A ver. ¿Eh? ¿Cómo se dice cuando ves a una persona primera impresión? La primera impresión que ha tenido este hombre. La primera impresión que ha tenido este hombre es de muy trabajadora. Ayúdame, por favor. Otra vez estoy perdiendo letras. No. ¿No? ¿Trabajadora? No. Trabajadora. Una persona muy trabajadora. Que tiene muy claro cuál es el deber. Es que si hablo rápido... Estuve dos años para quitarme el acento. Hermano, yo vine a hablar contigo, era mojarme. Pero, 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 pero... Bueno, pues ya saben, gente. A mojarse. A mojarse todo el mundo, gente. Es que estaba, que estaba chupiendo. Estaba chupiendo, gente. Estaba chupiendo. No, no malpensen. Claro, 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 claro. La puta que me parió. ¿Qué se me ha olvidado? Basta. Se te olvidó, Gary. Sí. Ay, la puta. Es que lo he dicho la empancha. No, 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 no te preocupes, Ari. No te preocupes. Pero, ¿y por qué te hagas así? Ay, la puta madre. Esta vez solo por joder. Joder. Ayúdame. Solo por joder. Joder. Descargo esta mierda para ver el directo, tío. Quiero un clip de eso. Es que lo he dicho manchísima. Es que te has salido del alma, eh. Te has salido del alma. Escúchame, es que estaba mirando el teléfono. ¿Está lloviendo o algo? ¿Está lloviendo ahí por tu zona o algo? Sí. Ah. Tormenta, de hecho. ¿Tormenta? Sí, sí. ¿Tormenta eléctrica o tormenta normal? Si fuera eléctrica no estaría aquí. ¿Por qué? Porque estaría cagada en mi cama, ¿verdad? Me da miedo la tormenta eléctrica. Pobrecita. En el clip este también te llamas como... Sí, me llamo exactamente igual y tengo la misma foto. ¿Cómo se me pone una cinta? Estuve tres años con una... Estuve tres años con una rusa. Los tres años estudiando ruso. Mi acento prácticamente era el ruso. El ruso. El ruso. Joder, el acento ruso. Eso me pasa también por... Nada, gente. Que vuelva el meme del lobo el ruso. Hubo una larga temporada de que todo el mundo pensaba que yo era ruso. ¿Por qué sí? O sea, en mi grupo de amigos me llamaban el ruso porque soy muy pálido de piel. Me cuesta muchísimo pillar el color. Y encima fue la época de... Que estaba con esta chica y con lo cual tenía cierto acento. Esto me da curiosidad. ¿A ti las impresiones de Rose? ¿Las impresiones de Rose? ¿Cuánto miedo le ha generado a la pobre chiquilla? A ver, miedo no. Más que miedo el tenerte un ojo encima. En plan vigilado o total. El simple hecho de que lo primero que has dicho es como... Sí, lo sé. Todo lo que has estado hablando es como... Luego, la charlita que han tenido cuando han ido a Pueblo de Caza Recompensas, volviendo. Pues así también como... ¿Víctor? Es que... Es que por lo que estaba diciendo, lo que ha dicho, lo de que a veces los buenos son hermanos, pero depende para donde los mire, es como eso... De hecho, ¿no has visto que te he mirado por un momento y he vuelto la vista enfrente lentamente? Sí. Voy a echar. Víctor, lo estás haciendo bien. Está saliendo bien. Pero... Quiero clip. Tú, Ari, no lo entenderás. No. Pero Víctor sí que lo entiende, y yo más. Cago en tu prima. ¿Se puede entrar ya o qué? No lo sé. Para adentro. Acaban de notificar justo ahora o qué? Vale. Está haciendo un reinicio un poco raro, ¿no? Sí. Sí. Cuando pase mucho tiempo... Bueno, a ver, de ti me fío, pero me quiero referir. Un día de estos te paso el lore de Víctor. Porque es una cosa. Y entenderás por qué digo que está haciendo bien su trabajo. Hermano, se me ocurrió un insulto pa'l puto calvo. Afilador de cuchillo. Entonces, si paso el cuchillo por aquí, ¿tú crees que después de eso cortará hasta el acero? Sí. Es que me encanta porque Raúl es tan tal que ayer, es tan seria, y ayer descubrió ese... Esa faceta. ¿Qué coño? El burlarse, bueno, el burlarse, el jugar, barra entre comillas, con el calvo le hace bien, es como un nuevo aparato. El burlarse, como no le pare mucho a eso, barra. Me encanta porque para Raúl es como, le va a echar un ojo, y luego está Víctor en plan, ¿esto esconde algo? Sí, ¿no? ¿Tú crees? Soy la tercera persona a entrar al servidor. ¡Joder, el puto calvo delante mío! Bueno, pues me silencio, buen rol. Buen rol. Que no me lo es así. Perdón, buen rol. No sé si me mutea. No. Vale. ¡Vale! ¡Vale! Yo creo que incluso podría el diamante Por favor acabamos de levantarnos Cojanse en 5 minutos Por favor Un tiempo extra Por favor Te daré tanto tiempo como esperas Tengas en la cabeza Bueno, técnicamente ahí has cagado ciertamente el chiste Puesto que realmente tiene barba Que es parte de la cabeza Eso, perdón Lo siento, soy... Dame la barba Ay no, que me voy a parecer un bebé después Por favor Ten cuidado como apuntas con el cuchillo, Rose Por favor Me acabaste de apuñar No me acabas de apuñar No me acabas de apuñar Pues para verla apuñalado hay que decir que la ha dolido más bien poco Las cosas como son Espérate, aún no me entero Le ha costado, le ha costado Priviate señor Necesita algo Muévete Pues menos mal que se ha movido Si es que ya te vale Ahí apuñalando gente Si es que no puede ser Espérate que va para el segundo No, a mí no Podemos llevarnos bien todo día Date quieta Rosalind Creo que le ha tratado un... ¿Cómo que una mierda? Sí, te voy a... Hola, eso Ay, es increíble Ayúdame Conmigo tiene más que perder Que él te gana realmente ¿Por qué? Porque yo la he visto en acción Yo prefiero no meterme No, no, no Mínimo tienes que meterte Que sea mi escudo humano Esa atraviesa dos personas Así que no De todos modos Discúlpeme ¿Usted por casualidad Por lo que he escuchado antes Es... Trabaja en la armadilla De Valentín, ¿cierto? Correcto Lo digo porque estaba buscando trabajo A lo mejor Le interesa No sé si conocerá Bueno Depende ¿Estás buscando trabajo como almero O estás buscando cualquier tipo de trabajo? A ver En principio Me desenvuelvo bien Con el armamento Ok Eso ya es entendible Este... Pues mira Yo no tendría ningún tipo de problemas Con contratarte Porque yo soy el dueño Como traté la almería Claro Entonces Obviamente Te voy a hacer Yo no sé cómo la gente lo hace aquí Aquí por lo general Se confían mucho De hecho a mí me gusta preguntar más cosas Sobre tu experiencia Sobre mascot ¿Entiendes? Te pido el pasaporte Me gusta tenerlo todo en orden No se preocupe Sí Porque después entran personas a mi armería Queriendo amenazar a otras personas Dejando placas afuera Y tienes que Porque tienes una persona que mandas Creo Por lo que sea Creo que tiene algo que ver Eso puede ser Eso le pasó a ese caballero Por faltar Y me lo llevó la persona ¿Qué? Me falta mucho contexto en esa historia Pero bueno Sigamos hablando de negocios Sí Yo le enviaron las patas de mi caballo Y las patas de mi caballo Bueno Sí Cuénteme Mira Mira qué hermoso ese caballo ¿Ya? La verdad es que sí Está más hermoso que la dueña Pero pues ¿Qué te puedo decir? Bueno Sí Cuénteme Pero sigamos Cuénteme antes de que se gane otra Otra volta Claro ¿Cómo? No O sea No por mi parte Obviamente No No Pero Ah Pues no le está quitando Qué lindo De vez en cuando Viene bien un poco de De También También es correcto Sí Este Pues sí Yo no tendría problemas Obviamente Primero que todo Tan siquiera Ustedes ¿Verdad? Es nuevo por aquí Discúlpame Nunca lo había visto O no lo recuerdo Eh Da Bueno A ver Me he ido moviendo por aquí Por allá Pero como tal Sí Técnicamente Soy nuevo ¿Oye? Ah bueno ¿Qué pasa? Ah Pequeña que hay Te caballo La tapa Vale Pues eh ¿Cuál es su nombre? Disculpen Víctor 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 Zorin Con Z Ok Zorin Eh Da En efecto Ok Ok Perfecto Entiendo que el pagaré ¿Verdad? De estar en la tienda Trabajando Creo que son unos 3 dólares Este Y estoy trabajando Obviamente Con todo lo que son Los precios Y cuánto es el porcentaje Que te vas a ganar Por cada venta Y todo ese tipo de cosas Yo no tendría problemas Este Le pregunto Y algo que me interesa mucho Hola ¿Todo bien? Sí ¿Cómo ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo están ustedes? Eh Bien Bien No me puedo quejar Pues depende Porque estoy viendo Como un caballo Aplastar su huella Eh ¿Rausa lo tiene? Eh Sí Es que me va a ir por debajo No era capaz de levantar Ah Habíamos que tener Corta altura de Ah Es Siento que me va a dar Un cantazo ¿Te puedo peinar a Galva? No Te digo Ok Sigamos Sigamos la conversación Da Este Pues nada En todo caso Eh Pues si no tendría problemas Con contratarlo Obviamente Sabrías que si trabajando ya Tienes que Mantener la tienda abierta Por lo menos No te exijo que estés ahí Todo el día Pero por lo menos Coño Que te saques tu ratito Soy muy Muy trabajador En general Podría estar De hecho Eh Para que se haga la idea Mi horario Normalmente Eh Suele ser de O sea No el laboral Sino en el que Estoy normalmente Operativo Por aquí Eh Unas Cuatro o cinco horas Y más o menos Me gusta Trabajar La mitad O un poquito menos De la mitad Pero Para que se haga la idea Si son cuatro horas Dos horas Trabajaría Si hago seis horas Tres horas Ya me entiendes No me digas Que ya tienes un perro ¿Con quién hablas? Ah Vale Perdón Es que Tanto que tengo que luchar Yo para conseguir Señor santo No voy a decir Mira que yo he luchado Para conseguir uno Y todavía no consigo uno Pero bueno Que eres tan chiquito ¿Por qué es un cachorro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ha adaptado A la dueña Creo que te vas a ganar Otro mes No, no, no Ay, ey, ey, ey Esas cosas no Esas cosas no Yo voy a dar la parte de la cara Que se me ha quedado el cepillo Que va a la mano No se preocupe Alto, corre Huye del caldo Que te ciega Corre Eso es correcto Eso es correcto Más alto que incluso Que mi turcomano Usted es alto Dice No, pero como le estaba mencionando Pues sí Has tenido algún tipo de experiencia Alguna vez En lo que es La producción de armas Mi caballo es retrasado La producción de armas Parece a la dueña Cuando No me esperas No me esperaba Es al revés Ya me dice calvo Yo tengo que Tengo que defenderme con algo Aprovechando ahora Que no está lo ché Porque la última Le dije que era una payasa Y adivina qué Por lo que sea Estuvo detrás de los barrotes Una temporada No, no, no ¿No? Ah ¿Qué pasó? ¿Pero cómo sabes que yo estuve detrás de los barrotes? ¿Lo dijo antes? Sí, cierto es Lo dijo literalmente antes Cuando se estaba No fue por eso En ese momento Me acuerdo que estaba en Blackwater ¿Ya? Y recuerdo despertar En un este Un pozo ¿Ya? Entonces Tengo que tener cuidado Nada, hombre En el Por lo general también ¿Verdad? Otra cosa Que hay que ver Yo no sé si a usted le gusta Pasar el tiempo en las minas Buscando minerales No, no tengo problema Con mancharme las manos Déjame verla Bueno Yo por lo menos Usted si tiene esa cantidad de obra Imagínese Yo tengo la mitad De la mitad que tiene usted Pues entonces No paso mucho tiempo Entonces le puede salir bien El tema de la contratación La verdad Claro que sí Yo no tengo problemas con eso Porque encima Próximamente A lo mejor estoy Incluso más horas De las que les he dicho Si pasa alguna cosa concreta Ya le comentaré Claro Claro que sí Y no tendría problemas Como le estoy mencionando Le cuento eso Porque lo que le estoy Queriendo decir es Por lo general Mucho del dinero Mucho del dinero Que uso De lo que se entra Lo uso para volver A comprar materiales En vez de tener que estar yendo yo Porque como le digo No tengo el tiempo Ahora Si usted consigue los materiales Este Sería también Mucho mejor Para nosotros ¿Me entiende? Tendría que hablar Con los Lo único que tendría que hablar Es con las otras personas Con los otros almeros A ver cuál porcentaje Le dan a sus empleados Para estar más o menos igual Que no vaya a ser Que después se lo hacen conmigo Porque yo darte uno mayor Comprendo Pero fuera de eso No tengo No tengo problemas Voy a esperar a A la elfo A ver si vuelve Y pues A ver Con el tema del dinero De estos modos Ya le digo Que yo no tengo Muchos problemas Usted gestione Lo que no debe gestionar antes Tranquilo Porque en todo caso Como le estaba diciendo Este Usted lo que tendría es De las ventas Que usted haga Un porcentaje Da Yo no sé Es el final de cuentas Voy Que